Y mirá lo que dicen los afiches. Los afiches además ya no están solos, hay memes, cada vez más producidos, más elaborados. El primero fue la película de Hitler con los subtítulos, ¿se acuerdan? Hitler se entera de puntos suspensivos. Y ahora, uno de los encargados es un chico que se llama Ezequiel, lo hace sin cobrar, lo hace porque le gusta, digamos. Aparecen como pequeñas películas armadas. Esta de Arroba Rena y Donofrio es divertida. Después vamos a ver una de Orión, que sueña que le ataja el penal a Sánchez y se despierta en un manicomio. Y después, creo que lo vimos todo, porque está en las redes sociales, las piernas de gamba, el jugador de Huracán, volando como piernas ortopédicas después del choque con Orión. Este de Arroba Rena es muy bueno. Sí, en realidad no es Arroba Rena, es John Penn. Es igual. Claro, tiene un gran parecido. Y este es el de Orión que sueña que le ataja el penal a Sánchez y después se despierta en un manicomio. Está bien editado. Sí, muy bien editado. Pero bueno, volviendo a los afiches, coincidimos en que ya no son tan divertidos, da la impresión. Y sin embargo, los diarios, incluso los diarios serios, los siguen ofreciendo y no hay forma que los dejen de ofrecer. Porque, con el famoso título, mirá los afiches después del superclásico. ¿Cuál es la explicación? Es de las notas que tienes más clics, hablando de La Nación, de Clarín, de otros diarios generales. Incluso pueden terminar primero en el día. Gracias.